Nosotros definimos el turismo como un eje de desarrollo, un eje de desarrollo que en ese momento fue muy importante porque el turismo genera trabajo muy rápido. No es como, por ejemplo, una empresa que se instale, que también es buena y saludable, que la empresa de aquí que se instale empieza a trabajar, o sea, aquí es más lento el turismo, y más teniendo el marco natural que tiene Diamante y Entre Ríos, pero a nosotros, digamos, permitió ofrecerle al turista una ciudad que quizás ha vivido de espalda al río y nosotros no nos damos cuenta. Hay muchas ciudades que por ahí te hablan de turismo y casi no tienen nada, pero sin embargo te venden arquitectura, te venden lo que tiene que ver con la gastronomía, digamos, hay muchas formas de vender el turismo. Por ahí nosotros no nos damos cuenta porque tenemos el río al lado y cuando viene alguien, digamos, del centro del país que no tiene ni idea de ver el Paraná, se cae en mi espalda. Pero, bueno, uno tiene la suerte de conocer casi todo el país o conocer otros países y ahí valorar lo que tenés. Pero yo creo que nosotros marcamos una impronta con lo que tiene que ver con turismo y, bueno, yo creo que se consiguieron cosas. Yo recuerdo que en la primera elección que nosotros me postulé con los otros candidatos, inclusive, hablábamos cuando nos preguntaron qué iba a hacer con el Predelta. Y el Predelta era un cuco porque, por ejemplo, vos no podías venderlo al Predelta como un atractivo turístico, como si tenemos un parque nacional y no se lo valoraba el parque. Y, bueno, cuando fuimos gobierno, nosotros integramos una red de municipios turísticos sustentables a nivel nacional donde, de alguna manera, los piloteaban y los dirigían los cordobeses. Nosotros nos sumamos a ese proyecto donde había un municipio de todos los colores políticos. Era una red donde los municipios turísticos trataban de relacionarse, interactuar y aprender de los municipios con más experiencias turísticas. Y fue así que, por ejemplo, se dio una oportunidad, una reunión que se hizo en San Juan. Tuve la oportunidad de hablar con Espinosa, que era el responsable de parques nacionales. Estaba Meyer, que era el responsable de turismo a nivel nacional. Estos son funcionarios de nivel nacional. Espinosa, recuerdo, que era intendente de una localidad del sur que era funcionario con Kirchner. Y este hombre había sido intendente radical. Entonces, en un momento, me tuve que recetar desde donde era y le planteé que teníamos un diamante, o sea, nos situé donde era diamante, como la fortaleza que teníamos turísticamente, y le conté que teníamos un parque nacional que desde el punto de vista ambiental era muy bueno, pero desde el punto de vista económico nos generó un problema en la localidad. Porque cuando se propicia la ley de creación, antes de esa ley, el parque nacional era un bañado donde había mucha gente que vivía de la casa y la pesca, trabajaban ahí, y también había gente que tenía ganado ahí. Entonces después, cuando eso se limita, se delimita, toda esa gente no pudo entrar más a trabajar. Yo sé que terminó siendo un perjuicio económico para un sector de la sociedad. Yo tenía entendido igual, bueno, primero que el pre-delta empezó en el 92 como área protegida, y después que la misma gente que estaba ahí, que hubo que ser los marquianos estos que se dedicaban, medio municipales nacional absorbió eso, y mucha de la gente que está hoy en día es la que trabajaba, no podía ir. Y seguramente debe haber algunos, inclusive en la isla que está el Rico, uno de los hijos del puestero del Rico, hoy es Guadaparque. Pero en general fue así, había mucha más gente que trabajaba ahí. Entonces yo lo que le planteaba era que teníamos el parque, pero no teníamos infraestructura. Entonces yo quería gestionar ante ellos, y que lo primero que teníamos que lograr era lograr el acceso. Tenía un acceso faltado, cosa que si vos, por ejemplo, traés una delegación de estudiantes de algún dos puntos de la provincia, y que si llueve, no queda el empantanado ahí. Entonces le planteé esa necesidad de ellos, y se quedaron mirando entre ellos porque decían, no, nosotros no tenemos recursos para esto. ¿No se cree la parte nacional o sea el tesoro de la provincia nacional? Digamos, la parte nacional no tenía recursos para hacer el acceso. Turismo tampoco. Y le digo, entonces, ¿cómo es el tema? Y Vialidad, que ya había morido, por otro lado, tampoco. Entonces, Spina, que era una persona... Eso es muy importante, voy a decir, porque me pasó que cuando volvías a gestionar y te encontrabas, por ejemplo, con algún intendente, ex-intendente que había sido funcionario, o intendente, y tocaba ser funcionario de los tipos, te entendía cuando hablabas. Porque a veces te tocan funcionarios que te hablan desde atrás del escritor y no tienen ni idea de la realidad del municipio. Entonces este hombre me dice, cosa que yo te entiendo. Dame unos días, yo te voy a armar una reunión, nos vamos a juntar Vialidad, Turismo y Parque Nacional, y vamos a ver qué solución nos encontramos. Y a los diez días me llamó, fuimos a una reunión, le plantee el tema a los tres, y a partir de ahí buscar una solución que fue, digamos, a través de lo que es actualmente un impuesto que se le cobra a los combustibles, se, digamos, se tiene una parte para obra de parques. Entonces, con esto te quiero contar, que gracias a esa gestión en San Juan y a través de la red conseguimos que las tres, estas tres partes del Estado se junten y consiguieran ellos, digamos, elaboraran una estrategia para que los parques puedan tener financiamiento para los accesos. O sea que a partir del Parque de Diamante, que tuvo su acceso, a través de una gestión que hicimos, todos los parques del país consiguieron también el financiamiento a partir de la idea nuestra. Entonces vos ahí empezaste a definir el turismo y empezaste a darle un poco de impronto. No sé si el turista que viene de La Plata queda en Diamante, porque sí, pueden ir en comercio, pueden comprar, pero los guardaparques que están ahí, por lo general van rotando, o sea, son de otros departamentos, o sea, los trabajadores que están ahí precisamente son todos 100% diamantinos. Después, o sea, como algo turístico, que no sé si es... O sea, te puede llamar al turista como para ofrecer, además del parque, algo que sí ha dado a La Plata. Pero todo lo que genera, por ejemplo, bueno, aquí es un concepto que nosotros también teníamos. Hoy el turismo, vos no pretendas que venga un turista que se quede 15 días en Diamante, porque no lo vas a conseguir. Ni siquiera ni en Paraná lo vas a conseguir, ni siquiera en Concepción del Uruguay, ni en Gualeguachú. Mira, cuesta el Paraná, del Uruguay que es más rica que nosotros y tiene más desarrollo de turismo. Hoy lo que hace el turista es pasear. Llega un día acá, un día allá. Entonces vos lo que tenés que hacer es tratar de darle la mayor cantidad de opciones. y ahí lo contenés un poco al turista. Pero el turista de Sanobina quedarse 15 días en Diamante. ¿Qué va a ser el de Sanobina? O sea, vos podés tener personas, lo importante es siempre agregarle más atractivos al turismo. Entonces, de ahí fue, nosotros ya teníamos la pesca, teníamos el río, digamos, en su naturaleza, poca playa, teníamos el parque, lo que es el Valle de la Ensenada. Cuando nosotros asumimos, por ejemplo, en nuestra primera gestión, teníamos el parque, el bañario estaba destrozado. Porque había una filosofía del gobierno anterior, que yo lo digo filosofía, como una metodología, llamarle como quiera, que ellos, por ejemplo, lo dejaban al predio inhabilitado todo el año. Y cuando venía la temporada, iba y lo ponían en condición. Entonces, nosotros empezamos a hacer un número y si vos querés tener una ciudad turística, lo tenés que tener habitado todo el año. El costo que teníamos nosotros, ponernos en funciones, era el mismo que si nosotros lo teníamos en todo el año, con cuatro personas trabajando todo el año. Generábamos cuatro puestos de trabajo, le dábamos al turista, llámese un visitante de Ramírez, de Crespo, de Seguir, quiere venirse a comer un asado días de semana, tiene que estar abierto. Si vos querés tener una ciudad turística, tenés que tenerlo abierto. ¿Entendés? Oferta tiene que haber. Exactamente. Entonces, estuvimos cambiando esa filosofía de... ¿Qué cambió, un poquito hablando así de vos, de la gestión anterior, qué cambió el carnet de hoy, que hoy propone tener una nueva gestión en vos? Y yo creo que hay muchas cosas para hacer todavía en el Manto, un montón. O sea, creo que cualquier intendente, cualquier persona, o te pasa a vos que está en tu casa, digamos, que vos siempre vas a querer hacer algo, vas a tener... Y yo, a mí, o sea, yo quiero... Yo tengo cuatro hijos, yo quiero que mis hijos se queden en Diamante, y para que se queden en Diamante, también tenemos que preocuparnos todos, porque todos los papás debemos querer lo mismo, seguramente. Entonces, yo creo que hay mucho para hacer todavía. Y hoy lo que yo puedo llegar a tener es más experiencia, mucho más experiencia. Tengo, digamos, una relación muy importante también con el gobierno provincial. de alguna manera, te puedo asegurar que hoy ya lo que estamos armando como equipo es un muy buen equipo. Yo tengo la suerte que, inclusive, cuando decidí postularme, tuve una conversación con todos, mis compañeros de trabajo funcionarios, donde, digamos, yo ya manejaba algunos datos importantes, entonces, o sea, yo también tengo que reconocer que si hoy la gente me considera una opción, tiene que ver también porque hubo gente que me ayudó, que trabajó conmigo. Entonces, yo, por eso te reitero, yo estuve en un muy buen equipo de trabajo, y hoy creo que tenemos que tratar de superar eso. Tenemos que tratar de... de que... de abrir la cabeza, por eso también en la lista de concejales nosotros tenemos no únicamente gente del justicialismo, sino gente independiente, gente que por ahí hasta se puede decir que tienen tienen de alguna manera un perfil hasta que vienen de familias radicals. Eso habla a las claras de lo que fue mi gestión. Yo en mi gestión anterior, por ejemplo, el director de turismo era de Roguero, que era afiliado radical. Y a mí no me interesa el color político, porque yo estoy... tengo la convicción y la certeza de que el problema de los diamantinos no es un partido político. El problema de los diamantinos somos los diamantinos, que a veces no creemos nosotros mismos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es abrirle el juego a la gente, abrirle el juego a qué ciudadano de diamante que tiene ganas de opinar, ganas de participar y te van a hacer el trabajo más fácil. ¿Qué medidas... Sí, obviamente, tengo que tirar todo por el mismo lado, ya olvidamos un poco del color político una vez que está el nuevo intendente apoyar ahí y ya tenemos un lado. Están lavados, ya lo sé, ya a veces me lavo. Sí, la verdad que... ¿Qué cosas... ¿Qué cosas harías ahora que capaz en aquel entonces no pudiste hacer? Llegando a los proyectos a los que vos proyectabas. Bueno, cuando yo tomé esta decisión también estas cuestiones también charlé con el gobernador. Hay cosas que los diamantinos tenemos que no solamente hablar de... Porque a veces uno se distrae o algunos se distraen más pequeñas cosas. Yo creo que hay que pensar en grandes cosas porque la gente tiene que, digamos, vos tenés que generar en la comunidad hecho que le cambien la vida a la gente. ¿Entendés? Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos comprar las tierras del ejército, hubo mucha gente que no entendió. Hoy nosotros, los diamantinos, tenemos... Somos un municipio más rico. Por ejemplo, y te lo explico... Más rico. Nos falta saber explotarlo. Pero, por ejemplo, ¿sabes cuántos municipios quisieran tener 170 hectáreas de tierra? ¿Entendés? Porque hoy, hoy, andando en Bajú, un hombre que se dedica a lo inmobiliario, ¿dónde está el dinero? Toda la gente quiere el negocio inmobiliario. Nosotros lo tenemos y todavía no le hemos encontrado la vuelta. ¿Entendés? Inclusive, cuando definimos, compramos el metro de tierra, lo compramos un peso 17 centavos, un millón 700 mil pesos le pedimos prestado a la caja. Y en algún momento, cuando la oposición decía que cómo nos iban a dar ese dinero, yo le dije, lo mejor que nos puede pasar a la caja es que el municipio no pague y que la caja se quede con ese dinero. Ahora, el problema está en que a veces en la caja hay gente que no tiene ni idea de cómo se administran estas cuestiones y no tienen que por qué saberlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que a veces tenemos que pedir ayuda. Hay gente que sabe más que yo de lo que es un negocio inmobiliario. Hay empresas que se dedican a hacer el rollo inmobiliario. Entonces, nosotros tenemos hoy un nuevo diamante como lo dijo Humberto Re, que Humberto Re reconoció que había sido un logro importantísimo de la economía y que se podía fundar un nuevo diamante. Nos falta por ahí abrir la cabeza y entender que trabajar con un empresario no significa nada malo. Los empresarios por supuesto que van a venir a ganar dinero, no te van a venir a hacer un favor, ¿entendés? Pero si vos como Estado tomás los recaudos necesarios yo creo que no está mal. Vos tenés que digamos todas esas cuestiones plantear, hacer buenos contratos, cuidar siempre la parte que tiene que cuidar vos, la parte de la municipalidad y no entender o no creer que el empresario viene a hacer un negocio y no, ojalá vengan a empezar y no invertir en turismo. Yo recuerdo que cuando nosotros lo hicimos, por eso por ahí la oposición para mi gusto no deja muchas cosas que decir porque por ejemplo cuando nosotros le dimos un comodato al propietario del complejo del Sol ellos querían invertir en diamante. Nosotros le dimos un comodato ¿Decirle con el comodato que ese término no lo tenemos? ¿Comodato es por ejemplo para una izquierda? No, no. Un comodato es de una superficie de tierra que a veces también se usa esa figura para darle un comodato a un ciudadano que quiere construir una vivienda que no tiene los recursos porque le da un comodato por equitiempo y lo que tenés ahí es la posibilidad de construir tu vivienda y un plazo después para pagar el terreno. ¿Entendés? O sea, es un comodato. Vos tenés con opción a cómo. Entonces, nosotros hicimos lo mismo que nosotros le dimos a este empresario de diamante la posibilidad de que ellos me habían presentado o sea, me habían pedido la tierra nosotros se la dimos a través de un comodato y ellos tenían obligaciones que tenían que ver con ponerle invertir equis cantidad de dinero que en este momento te voy a... O sea, los números cambiaron ponerle 4 millones de pesos que tenían que hacer en dos años. Cuando nosotros hicimos eso nos enmarraron a cancha me denunciaron tuvimos que entrar a la justicia hoy gracias a Dios la justicia dijo que teníamos razón y las cosas se hicieron bien y ¿sabes qué? Hoy como chiste en esta gestión se hizo un proyecto de ordenanza donde el empresario por supuesto siempre tuvo intenciones de comprar la tierra en algún momento entonces él manifestó que quería comprar la tierra entonces ahora el radicalismo presentó un proyecto que podés conseguirlo donde dice que es bueno que es una gran inversión y que ahora ellos quieren venderle la tierra a este empresario dijiste vos ¿cómo cambiaron? ¿entendés? no le conté a nadie fíjate a otra hoy el proyecto está y bueno no sé en qué quedó o sea este empresario quiso comprar la tierra ahora no sé en qué habrá quedado pero ¿viste? ¿cómo van cambiando? van mutando esas cuestiones hay cuatro preguntas que la gente fue haciendo que bueno me voy a obligar a hacer a obligar a hacer una dice está imputada en una causa de contratos truchos ¿cuál es su situación procesal procesal en la actualidad? no yo no estoy si vos ves una página política ahora que la semana pasada hubo un informe estoy citado como testigo o sea nada que ver nada que ver perfecto siguiente pregunta sobre las termas ¿qué es lo que pasó con las termas? vos sabés que me gusta que me preguntes eso porque me das la posibilidad que yo te cuente porque te lo cuento con tristeza claro porque viste que si no uno se queda con una idea por eso está bueno porque vos sabés que me queda la sensación a mí como que hay gente que le gusta o están felices porque las termas bueno o no están entonces yo te voy a hacer una pregunta te la voy a tirar a vos averiguá por qué no están las termas porque yo desde que asumí trabajé en ese proyecto compré compramos la tierra pedimos la autorización a la provincia esto fue en un proceso de tiempo hicimos la perforación sacamos el agua caliente conseguí los recursos de la provincia hice las piletas y empezamos la parte de servicios y se me acabaron los 8 años hoy en en mi caso que hizo Claudia Seco terminó la parte de digamos de lo que es los servicios terminó con un del trámite administrativo que era del permiso ambiental y se le acabaron los 4 años ahora preguntaron el radicalismo por qué no siguieron que me preguntan a mi yo te puedo contar lo que yo hice yo compré la tierra y te estoy hablando de primera persona porque no siempre hay un equipo se entiende que hay un equipo que no es por lo que me aumentas preguntar a mi entonces te quiero decir en mi gestión se compró la tierra se hizo la perforación se sacó el agua caliente con todos los estudios que el agua caliente daba que era agua con muchos minerales que era agua muy buena hicimos las piletas felicitaron se hicieron las piletas se comenzó con lo que eran los servicios Claudia continuó consiguió el permiso y ahora se cumplió el radicalismo porque no lo siguen porque aparte yo te voy a contar una cosa el primero que habló de termas acá en Diamante fue Juan Cicolovic y porque lo dijo Juan Cicolovic porque yo no creo que porque sea la idea de un partido vos tenés que tenés que matarla yo creo que si la idea es buena hay que tomarla ¿entendés? entonces yo no creo yo no entiendo por qué ellos no continúan entonces que le pregunten a ellos o no me pregunten a alguien claro el tema de la celebración tuvo un proceso en años o sea desde un día para el año averiguó a vos lo que le llevó a las termas de victoria cualquier terma que llevó a conseguir la tierra conseguir el permiso o sea fue un trabajo no hay que vos decir bien lo vas a hacer en una semana en una gestión ¿entendés? nosotros hicimos eso primero definimos la tierra conseguimos la tierra que no se vos te cuento otro dato cuando definimos o sea comprar la tierra consiguió un excelente precio porque la pagamos de contado también una oposición me denunció ¿entendés? me denunciaron tuve que desfilar la justicia porque hicieron amparo cómo iba a tomar dinero de la caja ¿qué dijo la justicia? tiene razón si no hizo nada o sea lo pidió bien lo pagaron bien y hicimos el negocio más grande de la municipalidad y también la justicia también dijo que teníamos razón ¿entendés? o sea el radicalismo se ha encargado permanentemente y no todo el radicalismo porque hay gente que nos ha acompañado pero hay muchos que por ahí parece que están contentos que esto no que no que esto no esté funcionando como que están felices ¿entendés? entonces yo te digo preguntarles a ellos porque no yo hice hasta donde pude después EMA y mi reelección fui el intendente que más votos sacó de toda la provincia casi llegué al 60% 59,83% casi fui reelejido por el 60% la gente sabía que yo trabajaba después me tuve que ir pero preguntarle al radicalismo por qué no las continuaron porque el agua ya estaba las filetas ya estaban es más creo que lo único bueno que han hecho sacaron una bomba y la guardaron la bomba una bomba que trabaja a 600 metros de profundidad con 140 metros vamos a ver un menos más de esa más preciso pero hay que ir un tal del radicalismo yo hice hasta donde pude me tuve que ir perfecto otro de los temas es con el tema de la caja de jubilaciones y los aportes que comentes un poco de eso que es lo que pasó el tema de la caja de jubilaciones me pasó lo mismo que le pasó a Juan Cicorovic y lo mismo que le pasó a Humberto Reyes con la diferencia que yo todavía sigo desfilando en la justicia y ya en dos instancias la justicia me dijo que yo tenía razón porque vos preguntan a mí quería deber aportes si quería deber créditos sí ahora vamos a preguntar por qué porque en un momento porque primero hay que entender algo yo no creo que Juan Cicorovic haya querido quedar a deber o Humberto Reyes haya querido quedar a deber o Darrichón haya querido quedar a deber lo que sucede es que la municipalidad tiene un déficit muy importante que no tenemos todos los recursos necesarios para cumplir con todo con todo lo que tiene que cumplir por eso hoy el intendente está pagando a cuenta gota ¿entendés? porque también hay algo que hay que decir a la gente de amante la gente de amante no es buena pagadora de tasas municipales ¿entendés? sí, eso es entonces vamos a hablarlo como es el tema entonces yo quería deber las tasas quería deber las tasas y el radicalismo me denunció o sea como que yo ¿cuántas veces usted ha denunciado a la idea? no, es que yo es tan aburrido pensar en el mencionamiento ¿qué hizo la cosa? porque encima o sea fue un momento de crisis del país estamos hablando del 2008 y yo no teníamos plata para pagar sueldo entonces a mí me entraban diez pesos y por ejemplo los empleados me costaban ocho yo pagaba a los empleados pagaba los sueldos y con esos otros dos por ejemplo le pagaba a Prefone tiene una auditoría por parte de la justicia y me dice mi tendente nosotros creemos que usted tendría que haber aportado a la caja y no a Precodi entonces por eso a mí me digamos me imputa entonces cuando nosotros digamos mis abogados hacen la defensa decimos está bien pero si yo hubiese pagado a la caja y no a Precodi yo corto la cadena de pago y los empleados municipales hay que decir la verdad un gran porcentaje sirven con un sueldo atrasado o más todavía entonces si yo corto la cadena de pago esto es como en tu casa yo no puedo no puedo digamos dejar de pagarte la comida a vos porque el empleado municipal come con la sociedad entonces yo preferí y que si hoy me tome hoy si el pueblo de Diamante me tome me elige de vuelta y llevo a tenerme un problema vuelvo a hacer lo mismo porque yo no voy a dejar de pagarle el sueldo a mis empleados para que no le den de comer a sus familias yo voy a seguir pagando cuando tenga dinero que es lo que hizo Humberto Rey y lo que hizo Juan Cicoloví se pagará en función de lo que uno tiene entonces nosotros pagábamos por parte con una metodología de pago que la diseñó el radicalismo que a través de de liquidaciones por ejemplo hay un directo que te autoriza a pagar por parte yo hice exactamente lo mismo que hicieron ellos con la diferencia que ellos por ejemplo fíjate cuando en ese momento Pacheco me denuncia yo no sé si no se dieron cuenta o qué pasó pero en primera instancia lo mete lo mete al padre y al suegro porque la justicia que hace lo llama a Juan Cicoloví y a Pacheco al padre porque había dicho exactamente lo que yo es más cuando asume Humberto Rey hizo un convenio de pago con digamos había quedado de igual que yo hizo un convenio de pago con la creencia ¿qué es una creencia? por ejemplo vos le estás debiendo a la municipalidad de Diamante de 10 pesos y esa deuda tuya se la pasaron a la caja directamente vos le tenés que pagar la caja ¿sabes lo que pasó después? nadie le pagó la caja y ese convenio hoy se está pagando todavía porque quedó hasta el 2023 en pesos que es un es digamos el mamarracho más grande que he visto yo de estos temas entonces cuando hablamos de esos temas yo no creo que Juan Cicoloví haya quedado de ver o Humberto Rey yo creo que son situaciones difíciles que va a tocar el municipio que también hay que replantearse porque también los diamantinos somos todos exigimos todos pero veamos también todos los que pagan las tasas municipales y a veces son muchos y hay que ser autocríticos también con eso ¿no? como diamantinos como ciudadanos bueno somos de acá de la región el municipio el municipio con más más bajo índice de pago de tasa en Libertador andan en el ochenta y pico por ciento siempre Cresto andan en el ochenta y pico Ramira estaba en el noventa cuando arrancamos mi gestión estábamos en treinta y cuatro treinta y seis por ciento en el mejor momento la levantamos casi al cuarenta y ocho por ciento porque también tiene que ver un poco con todo cuando vos conciencia también a la gente pero nosotros por ejemplo habíamos agarrado una metodología por ejemplo hacíamos comprábamos un tractor y cuando le mandábamos te mandábamos los impuestos te poníamos esto lo hicimos con sus tasas y le mostrábamos a la gente entonces la gente como que se empezó a enganchar pero es una es una estrategia para que ellos paguen pero en realidad tenemos que pagar las tasas ¿viste? vos por ejemplo ¿cómo podés entender que en en Strobel vos lo sabes mejor que yo todo el mundo paga el agua y acá no lo paga casi nadie entonces ¿qué pasa? somos hijos de obligor la calidad del agua igual es distinta no, no, no te estoy hablando de otra cosa te estoy hablando de que como allá la podés pagar y acá no la podés pagar porque allá te la cortan acá total en el municipio no pasa nada pero después nos quejamos cuando no hay agua cosas a corregir no, igual también yo soy consciente yo la vivo acá en el barrio Elquiza no se puede tomar la canilla o la barriza yo me acuerdo que viven en el barrio van a en Strobel abrir la canilla y se entonces eso también va generando que la gente quiera yo yo le he disentido yo tomo agua de la canilla en mi casa no toman agua de la canilla yo tomo agua de la canilla sí, yo también tomo agua a veces me quedo así en el pés y le tengo que tomar agua de la canilla no tengo problema pero te digo la calidad del agua es distinta bueno, ¿cómo será? porque yo tomo cuando tengo que tomar agua de la canilla tomo agua de la canilla no tengo problema porque yo soy santo eso está bueno si no, yo también tomo agua de la canilla pero te digo si veo, qué sé yo a mi hija ponerle no le daría agua de la canilla la canilla no le daría la última pregunta que decía de la gente que dice así ¿qué pasó con la designación del doctor Paolo Fagotti como juez de falta de diamante? eso es como así designaste al doctor Paolo Fagotti había una jueza en vigencia que después se tuvo que ir ¿algo relacionado con eso? en ese momento digamos estuvo a céfala digamos con un me acuerdo que se hizo el procedimiento como tenía que ser con postulantes y se definió el punto esas cosas por eso un juicio al municipio un juicio un juicio que vos justo tocás un buen tema fíjate que ese juicio ella tiene abogados que hoy son parte de habría que ver cómo actuaron después porque esos abogados que ella tuvo también fueron parte del gobierno radical hay que ver si defendieron o no defendieron cómo siguieron los procesos es un tema lindo para tocar ese habría que tocarlo en otro momento pero no se designó como tenía que haberse designado ella estaba con un parte enfermo desde hace mucho tiempo que ya creo que se habían cumplido unos plazos y hoy lo que se estaba discutiendo es eso pero se nombró como tenía que haberse nombrado contestaste todas las preguntas la verdad que estoy muy contento de la entrevista que pueda preguntar todo y que muchas muchas gracias como proyecto a futuro no, bueno, pero vos me dijiste que había gente que te había tirado ideas si, si te leo te leo lo textual obviamente te quiero decir porque la gente también esas son cosas puntuales como para que cuando yo te leo los comentarios ya lo contestamos pero la gente te deja mucho amor la síntesis es esta yo no me podría postular si no yo no le podría hablar de frente a la gente ¿entendés? yo tengo la conciencia tranquila gracias a Dios duermo tranquilo tengo la satisfacción del deber cumplido no hice más porque me tuve que ir pero gracias a Dios y ya lo vas a ver en unos días este todas las cosas que hicimos todas las cosas que hicimos y sabes como la hicimos convocando a la gente por ejemplo te puedo decir obras como el Cristo este que lo va una idea que la 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 hicimos con la hermana Miriam viniendo de Córdoba los dones caminete yo estaba viendo visitar a mi hermana ella estaba justo en el convento allá este empezamos a charlar la idea y la hicimos con la comunidad lo que me gusta a mi es trabajar con la gente por ejemplo el albergue las tribunas que lo hicimos con recaudación del festival o por ejemplo allá la oficina de la oficina de turismo muchas cosas que hicimos con instituciones que por ahí están y quieren trabajar y hay que convocarla hay que convocarla porque lo mejor que te puede pasar cuando vos estás conduciendo un municipio o conducir un club es que la gente te ayude y hay que dejarse ayudar eso habla también un poco de la humildad cuando uno es intendente bueno mirá te leo un mensaje lindo de amor por ejemplo Marta Brauer te manda bueno corazones María Salón Enrique cariño para Juan Carlos de Arrechón lo amamos y fue un excelente intendente digan lo que digan Matías Bollig dice votaría a favor de que se devuelva el horror durante el kirchnerismo y que aquellos que robaron sufran lo que corresponde según el código penal estaría a favor de eso yo a mi por ejemplo hoy como justicialista lo digo en todos lados a mi me da me mata porque porque yo tuve la suerte de haber sido parte de un gobierno que transformó la Argentina y te voy a dar un ejemplo tan sencillo como este mirá cuando nosotros asumimos teníamos nueve comedores había chicos que hacía meses y meses que no comían carne que no tomaban leche veníamos en el 2001 donde las cocineras de las escuelas vos podés unir a tu mamá les enseñaban a trabajar con soja le daban de comer soja mirá la crisis que es de donde veníamos nosotros teníamos nueve comedores en la ciudad cuando asumimos en ese momento que era la directora de la acción social salió a recorrer los comedores y cuando volvió volvió escandalizado luego le dijimos vamos a trabajar en esto cuando me fui de la gestión en los ocho años no quedaban comedores ¿sabes por qué? porque había un gobierno a nivel nacional que le había dado la posibilidad a mucha gente de trabajar pero son conchunturales los comedores los comedores tendrían que existir como no tendrían que existir los planes ahora yo te pregunto a vos vos sos el presidente del país y vos tenés que generar puestos de trabajo para que la gente trabaje pero aquí que vos generas eso lleva tiempo entonces ¿qué haces con la gente que no tiene para comer hoy? ¿la tirás al río? ¿la tirás al mar? obviamente entonces hay que haber planes sociales son conchunturales o sea yo no estoy a favor ojalá no existieran los planes ojalá no existieran los subsidios pero vos tenés la realidad y vos tenés que resolverlo porque vos no podés dejar que la gente se temora de hambre entonces yo te digo a mí me da vergüenza por ejemplo el OPE porque una gestión tan exitosa en todos los órdenes como el kirchnerismo hoy las obras más importantes de Amante las hicimos en ese momento y que por cuatro o cinco tipos que han hecho lo que hicieron hay muchos que se prenden de eso para opacar lo otro yo como justicialista me siento orgulloso y a esos tipos que los metan presos y si quieren que los viole en la cárcel al mismo interés perfecto estás de acuerdo con que se castigue por supuesto muy bien bueno acá que recuerdos de Isabelita dice ¿por qué se acuerda de Isabelita? Rosa Moyano dice saludos para el señor Juan Carlos de Arrechón Marta Burme grande Juan Carlos de Arrechón tenés muchos mensajes de apoyo China Angulo si va a ser alguna fuente de trabajo bueno eso no hablamos de algún proyecto como de antes no sé por dónde encararías algo turístico si nos vamos a seguir trabajando sobre el turismo y te digo por eso cuando hablamos de lo que es la termo vos te pensás que si yo hubiese tenido o sea primero yo no estoy a favor ya una reelección está buena ya dos o sea lo que viste era perpetuarse por ahí no es bueno porque también digamos como que se puede llegar a chanchar eso creo que la alternancia es buena pero por ejemplo el tema termal lo hubiésemos resuelto o sea íbamos encaminados vos decís que si sos ahora electo nuevamente el tema termal sería cuestión que se va a activar por supuesto no vos estás diciendo que las termas por supuesto que si genial no te hemos hablado con el gobernador genial que la verdad como decías tenés otros contactos viste ya tenés es más hoy si vos hacés por ejemplo nosotros nos quedó un proyecto de la planta de tratamiento de agua dulce nos quedó lista a licitar viste por ahí yo no sé qué pasaron estas cuestiones con estas cosas yo ya la hablé con el gobernador hoy el gobernador en Valle María anunció o sea que la próxima planta grande de agua va a ser la de demanda lo dijo hoy es que si lo pedí yo lo dijo hoy o sea ¿entendés? entonces en una gestión alcanza para reactivar que las termas estén funcionando como hoy si porque ya tenés todo ya tenés todo digamos falta lo de habrá que ver en qué condiciones se encuentra el pozo pero no debe ser más complicado que hacer limpiar una perforación hoy te estoy hablando con digamos había que hacer un análisis más concreto pero no debe ser nada otro mundo porque la primera etapa ya está sí la más complicada ya está el predio ya está o sea está esto encaminado lo que por ahí había que resolver que ya está casi resuelto es la disposición final del agua que nosotros cuando presentamos el proyecto la gente de medioambiente te preguntaba ¿qué ibas a hacer con el agua? nosotros dijimos que la íbamos a eliminar a través de las cañerías que tienen que ver con las cloacas como hace la paz bueno eso tenemos que resolverlo porque hoy todavía hay un proyecto que hizo Claudia o sea lo dijimos nosotros lo continuó Claudia lo licitó Claudia y la obra está casi lista falta la elevación de los líquidos cloacales la parte de Barrio Las Flores que viene de Palermo que eso tiene que elevarse al Pascarrero bueno esa obra está todavía no sé por qué no el municipio no ha gestionado no lo ha terminado es una obra que le va a cambiar la vida a la gente saber lo que es estar con pozos ciego y demás bueno todas esas cuestiones se van a resolver una vez que se está funcionando bueno acá Marta Bunde grande Juan Carlos de Rechón Grecia Martínez bueno pregunta por las temas justamente está contestado Alcides Gange bueno Alcides Gange fue el que decía lo de las lo de la caja jubilado que ya lo hablamos ¿y quién está? Alcides se llama ¿y la apellida? Gange para que vea que no no Cristina Fernández no alcanzaría un día para preguntarle tantas cosas bueno Marcelo Fabián Algonós la verdad el bureglaje se pasa de vergüenza yo ni opinaría gente que dice si no opinan nada Mónica Quiroga vamos Carlitos que volvemos no le des bola a los opinólogos que digan lo que digan así que estos no van a voler más bueno Mónica Quiroga dando su fuerza Totti Brauer saludos Juan Carlos de Rechón sé tu trabajo tanto como intendente y diputado un poquito largo vamos a leerlo Silvio Brauer con todo mi respeto yo le preguntaría si tiene un plan para que los jubilados cobren en términos ellos trabajan 30 años para jubilarse y hoy por hoy sufren el dolor de esperar para comprar sus alimentos y remedios y pagar sus impuestos esa sería mi pregunta si ganas Juan Carlos de Rechón pónganse una mano en el corazón que los jubilados tengan su sueldo desde ya gracias y Dios le bendiga en todo su camino y bendiga a Diamante si se puede salir de todo si hacemos las cosas bien un abrazo y cariños a mi por ejemplo a mi me pone viento esto pero también hay que tener en cuenta algo yo no soy mandrake yo necesito que la gente me ayude porque trabajan sí pero sobre todo con un montón de cosas porque por ejemplo vos ves que hay obras que se están deteriorando que porque la gente tampoco las cuida no le podemos vivir echando la culpa al intendente que está porque no es así a veces nosotros también son un poco esperamos un poco como que se nos resuelvan con las cosas y muchas veces tiene o la mayoría de las cosas tiene que ver por lo mismo yo por ejemplo a mi me da pena por ahí paso por cuando a diario uso calle Perón y recuerdo que cuando nosotros hicimos esa calle es más las luces de esa calle en un momento de crisis nosotros no teníamos dinero para para la luminaria y bueno en un momento charlé con los funcionarios nuestros y hubo un aumento que se le dio a los empleados municipales que nos correspondía a nosotros lo acordé con los funcionarios no los cobramos en ese momento hicimos un fondo y con lo que recaudamos pusimos las luces fue donada por los funcionarios en ese momento y después me puse en contacto con la gente que en ese momento estaba conduciendo a los destinos de la cooperativa que era la agrícola ganadera y le pedí la donación de árboles a Carandato bueno ¿sabes lo que pasó? le rompieron todos los árboles y esos son los diamantinos ¿entendés? hay algunos diamantinos que me parece que nos tiran a la ciudad deben quedar tres a Carandá prestarle la atención cuando pase para el Trogel que han que dar que han sobrevivido ahora decime vos por qué rompieron los árboles hoy tendríamos una avenida con florecida en lila hermosa en una parte tenía el apacho no dejaron un árbol entonces todo le llaman a culpa al intendente y más hoy en día hoy en día lo que estamos viviendo en la naturaleza tiene que ver con nosotros entonces yo creo que tenemos que tratar todos los días de ser un poquito mejor bueno acá Ani la Genaro Müller pregunta con el tema de la juventud yo le preguntaría si va a ayudar a la juventud con trabajo ya que hay mucha gente con título secundario y todavía no ha conseguido ¿en compararías gente joven a tu equipo? o sea ¿tenés gente joven en tu equipo? hoy la mayor cantidad de gente es joven la mayor cantidad de gente hoy nosotros por día recibimos diez periodos de trabajo por día hoy el país está fundido ha hecho un desastre este maje un hombre que no tenía ni idea que pensaba que esto era manejar una empresa él es un empresario exitoso que siempre ha usado a los gobiernos cualquier gobierno ha sido el tipo más corrupto que ha tenido el país de toda la vida con más de cien cien denuncias ¿cómo es entonces que más corrupto de todos los tiempos? de todos los tiempos tengo una nos dieron todo día un material ha sido sobreseguido fue procesado fue condenado después vino con esta corte lo limpiaron pero es un hombre que yo pensé que él cuando ganó después dije bueno este hombre no lo sacamos más del gobierno porque con esto los ladrones de Lope y compañía y este tipo haciendo un buen gobierno y amigo de todos los empresarios que manejan la economía del país no va a haber inflación y bueno viste que él decía que la inflación era de los sí me acuerdo de las entrevistas que hicieron que no sabe gobernar un montón de cosas bueno el desastre que ha hecho este hombre es terrible o sea destruyó todo lo que tiene que ver con las pymes destruyó lo que es las economías regionales destruyó todo lo que tiene que ver con la industria y fíjate vos que como yo le explico a mi mamá por ejemplo que por cierto mi mamá que es una persona que por ahí no maneja de números por ejemplo lo que ingresó de plata a través de los créditos estamos endeudados en 100 millones de pesos que no un peso destinado a la industria a nada subió todo lo que tiene que ver con servicios el gasto o sea ha destrozado el país o sea va a haber que recomponer pero hay que primero cambiar de un día a la noche la filosofía económica acá estamos hablando de macroeconomía donde el sistema financiero yo te he preguntado vos llegas a tener hoy 2 millones de pesos vos ponés una fábrica de escobo lo metes en el banco al 60% pero voy por hoy en el banco claro bueno y estas son las condiciones económicas que ha generado Mackey entonces vos de qué trabajo me habrás y dónde vas a sacar trabajo meter chicos en el estado para seguir agrandando el estado hoy lo que hace falta es un cambio sustancial en la economía en la filosofía económica y en la cabeza también de la gente por supuesto pero bueno pero hoy cómo le explicas a la gente si hoy tiene necesidades hoy la gente quiere trabajar sabés la cantidad de pedidos y vos a veces por ahí tenemos posibilidades de alguna suplencia en algún lado y la gente ya está pasando mal ya está pasando mal porque el país está mal y yo encima sabés qué voy a ser pesimista pero yo no veo hoy posibilidades de que esto mejore esto va a seguir empeorando porque el dólar hoy anunciaron que van a vender 60 millones para mantenerlo y que no sigue subiendo quisieron bajar la tasa de interés a menos del 60 y se le disparó el dólar o sea hoy lo está manejando la gente que tiene recursos los amigos de Macri ¿entendés? entonces hasta que hasta que esto no cambie el que tenga algún dinero guardado y le gusta invertir en trabajo no va a generar trabajo tiene que ser para que nos entendamos a bote si no la meter en el banco y ya está y con cuidado porque en cualquier momento se daría una corrida bancaria y se armamos otro desastre pero hoy está muy complicado y gracias a Dios le digo gracias a Dios hoy tenemos un gobernador muy ordenado un contador y por ahí no viste que hay cosas que uno por ahí tiene una forma de ser que no estamos acostumbrados pero un hombre que ha ordenado la provincia con respecto a lo que tiene que ver con los financieros ha cerrado mucho lo que tiene que ver el ingreso de empleados al Estado explícate que el otro día me tocó fundamental una ley donde se creó 19 cargos para el becario de gente que cuando yo fui director del becario eran empleados ya con 25 años trabajando en el becario y todavía seguían siendo contratados y les dieron cargos les dieron los 19 cargos pero ¿qué hicieron con los 19 lugares que estaban vacantes? o sea los que estaban volviendo esto se convieron en esta el tipo muy estructurado y con mucha claridad y hoy la salió también el gobernador va a ganar va a ganar muy bien porque la gente entiende que con el constante crisis de la nivel nacional la provincia de la ciudad está ahí mira que hace antes de la necesidad de la visión otra vez va a tener que funcionar el tema económico de la ciudad somos aceptados por el colegio de salud de la vida pro candidatura de la visión de salud de la vida menos no de la vida y ahora eso es importante vamos a encontrar a los que cuando nos viremos por tal yo no creo que el país no se lea ni más ni más ni más Gracias. 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 y a ver un montiel, un tanto llamado, cuando se me entró a la cámara hace un poquito de año, cuando se me dio un montiel, casi un poco más y yo he llamado a decir la suela porque es una de mis cabas muy... muy utilizador y me llevo un día en la cama, o para el estalmar, me van a cobrar. Yo en mi caso me quería preguntar, yo estaba haciendo una basura, yo tenía que hacer unas barandas de casa, una misalera, con una soldadura y ahora me decía que si hay que hacer una soldadura, hacernos a cosas como si cargan alguno, o sea con la monedora que va a tener la... lo que quiero decir, le decía a su pintor, en el negocio, siempre trabajé en una familia que me gana, que me decía que me hace mucho, que me he rendido ropa de la fila en algún momento también, así que siempre he siempre trabajado, siempre tuve el trabajo en la cámara, siempre gané muy bien, pero aparte de la tarde eso no me gusta, no me gusta hacer. Y también es decir que siempre busqué hacer otra cosa, me acuerdo con mi señora Peña Abeja, que era pintor, y íbamos al cerro en ese momento, que tomábamos mucho vino, y acá, si te debes saber, en botella, en las botellas, en las botellas, íbamos con la botella, y grabábamos, bajábamos mil, y vendíamos diez, o sea, y saco, por un sueldo, pero a mí me gustó vivir bien, y me gustó trabajar, hemos quedado cocina para vender, cosas, 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 me gustan muchas cosas, me gustan muchas cosas. ¿Qué haces fuera de tu día a día, si te recubro, a parles? No hago actividad física casi, por ahí camino, y ando en bicicleta, y pongo a la pared. Pero tengo un rancho en la costa ahí, que es mi cable de tierra. ¿Para pescar? Tengo, no, tengo mis chanchos, tengo una oveja ahí, tengo mis perros, y por ahí siempre tengo algo para hacer, cortar el pasto, esas cosas. ¿Y eso es lo que es? ¿Y eso es como la mentalidad así de negocio? No, no, no paro, no paro, no paro, y me irritan el caso, pero me gusta. O sea, y gracias a Dios, gracias a cuestiones sencillas así, no voy al psicólogo ni al psiquiatra. Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras darle a la comunidad de Martina? El video anterior de la otra entrevista tuve bastantes reproducciones, así que la cámara es tuya. Bueno, a mí no me enfocaste nunca, que igual siempre fue Calesto, enfocaba un poquito a mí, por lo menos. ¿Algún mensaje que quieras? Gracias, Silvio. ¿Qué quieras darle al diamantino? Al diamantino tengo que decirle que el diamantino tiene que creer en sí mismo. Tenemos que creer en diamante, tenemos que creer en que nosotros, esa grieta que por ahí nos quieren hacer creer que existe, no lo puede tapar el diamante. El diamante tiene que brillar. Tenemos que solo brillar entre todos, tenemos que trabajar entre todos. La gente que me conoce sabe que soy un trabajador más. Los empleados del municipio saben que yo iba antes de las 7 de la mañana a trabajar y me iba a ir al último. Quiero hacer lo mismo, quiero que trabajemos todos juntos, quiero que el empleado municipal vuelva a sentirse orgulloso de ser empleado municipal porque muchas de las cosas, las obras que hicimos en diamantes, las hicimos con los empleados municipales que hoy ya los veo hasta desganados, los veo un poco bajoneados. Así que yo creo que entre todos los diamantes lo vamos a hacer ya de vuelta. Y bueno, yo soy muy optimista y me gusta trabajar. Lo que yo les voy a garantizar es que si me toca ganar voy a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en la entrevista de esta noche, Juan Carlos de Arrechón, muchas gracias por la predisposición, muchas gracias por venir. Puntualidad, perdón que nos pasamos un poquito de lo pactado. Bueno, te agradezco nuevamente. No, gracias a vos. Saludo a tu mamá, si la ves. Un gusto y bueno... Qué bueno que recuerdes todavía. No, tu mamá es una compañera y... Por supuesto, bueno, no hay que olvidarse de dónde uno viene. Esa es la síntesis en la vida. Porque cuando uno cree... Hay un perón de siar que nadie debe ser más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Porque cuando eso ocurre, empieza a convertirse en oligarca. ¿Y eso es así que no? Muchas, muchas gracias. Tenemos... Tenemos...